nos acompaña hoy nos acompaña hoy el doctor eh Sergio Gallego desde México un saludo a los hermanos mexicanos un abrazo fraterno Sergio eh Gallego es psicólogo es psicoterapeuta cognitivo conductual especialista en terapia racional emotivo conductual eh intervencionista en crisis e instructor de cursos y talleres actualmente eh es consultor privado es consultor también hace tiene consultas ahora eh actualmente en el hospital Star Médica Luna Par y hospital Ángeles del Pedregal atendiendo población infantil adolescentes y adultos es director de GAP salud eh que se dedica a brindar servicios especializados en atención psicológica para personas eh particulares y también para empresas eh Sergio bienvenido muchísimas gracias gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes buenas noches y muy a gusto honrado y feliz de estar aquí. El gusto es nuestro el tema que nos reúne hoy día eh Sergio para conversarlo el tema que nos reúne es las acciones para el trabajo con niños y adolescentes víctimas de violencia emocional en el conflicto parental para iniciar eh esta conversación esta entrevistas eh Sergio me gustaría a ver qué es la violencia emocional Sergio. Listo. Bueno vamos a entender violencia emocional Carlos como cualquier acción u omisión de parte de de los cuidadores de los menores sean serán estos los los padres sean los tutores y que van a tener una incidencia en ellos generando algún tipo de trastorno del comportamiento o trastorno emocional o trastorno a nivel intelectual cognitivo eh y obviamente pues les genera esta afectación. Y y por conflicto parental que que entenderíamos. Ya vamos a entender este conflicto parental como la disputa entre dos personas que de alguna forma están sosteniendo algún tipo de hostilidad entre ellos y que desafortunadamente ese conflicto parental pues no únicamente ellos pueden salir afectados sino también en este caso los menores Carlos. Sergio y de y de qué de qué manera afecta a los chicos a los menores la violencia emocional. Ya bueno aquí hay que decir Carlos que esta violencia emocional de entrada no no podemos pensarla como como intencional o no necesariamente es intencional de parte de los padres ya que de pronto ellos están tan enfocados en en ellos mismos y en en salir a avantes de ese mismo conflicto que de alguna manera no están ignorando que están violentando emocionalmente a los menores no no propiamente se piensa que ellos lo hacen con con la intención sin embargo el resultado es que terminan haciéndolo ya que las acciones que emprenden o arremeten en contra del otro ya puede ser como hablar mal del otro o tratar de influir la percepción del menor hacia el otro pues obviamente esto va a generar un un conflicto de acuerdo a la edad en la que esté la persona dentro de la misma relación que llevan hacia los cuidadores no los padres los tutores eso hay que tomarlo en cuenta y también decir que esta violencia emocional cuando decíamos al inicio que es por omisión podemos entender que es un acto de de negligencia de descuido de parte de los padres y y bueno hay tres diferentes tipos de de violencia emocional por negligencia que la entendemos como la la cultural la que tiene relación con el apego o el vínculo y la que tiene relación con el contexto y a partir del diferente tipo de violencia que se va a ejercer con el menor puede resultar el tipo de afectación entonces si te das cuenta es un tema súper complejo no porque tiene diferentes aristas y puede afectar de manera diferente al menor y puede afectar de manera diferente de acuerdo a la etapa de la vida en la que esté no del desarrollo intelectual en el que esté el chico Sergio y por qué por qué los padres violentan emocionalmente a los hijos pero esto en el contexto del conflicto parental claro como hay esta situación de disputa Carlos de alguna manera el padre la madre el cuidador la cuidadora quiere de alguna manera obtener algo está buscando obtener algo y y entonces en ese obtener algo puede por ejemplo intentar generar alianzas con uno de los menores y entonces en este generar alianzas pues el menor se va a ver comprometido a que desde la lealtad que tiene así esa figura pues formar un frente y ahí es cuando entra algo que se conoce como coalición es decir se va a unir haciendo una especie de bando en contra de la otra persona y a favor de esta persona pero originalmente no es que eso quiera el menor no es que el menor venga a la vida pensando con cuál papá me voy a aliar para ir en contra del otro sabes entonces digamos que se va dando desafortunadamente esta forma de violencia a partir de estas alianzas que se van generando o a partir también de las triangulaciones que pueda haber en el conflicto y cómo son usados los menores a veces como un medio para afectar al otro entonces justo por eso lo hacen los padres cuidadores no porque tienen en mente claramente llegar a un objetivo y pues no no interesa tanto o no se dan cuenta tanto de que pueden estar afectando emocionalmente a los menores carlos recordar a quienes nos siguen que estamos ya a pocos días de inicio del congreso internacional de psicología jurídica y forense organizado por ACADEPEC este dieciocho y diecinueve y vamos a estar honrados con la presencia también aquí del doctor Sergio Gallegos desde México eh Sergio ¿Cómo nos damos cuenta que los menores viven y resultan afectados en el conflicto parental? Ya está bueno mira si esta situación del conflicto parental llegase a un punto en donde tengan que estar ante algún tribunal o juzgado de lo familiar luego entonces allí hay un trabajo de evaluación hacia los menores en donde pues podrían resultar afectados y en ese trabajo de evaluación pues se tiene que observar si hay algún cambio sobre todo comportamental en los chicos eso es lo que más se pudiera presentar la la conducta eh si hay rebeldía si de pronto hay cierto descuido en la imagen de del menor se puede presentar también como un bajo rendimiento académico como una falta de control emocional entonces hay ciertos comportamientos que no estaban por lo regular y que ahí los psicólogos forenses podrían dar cuenta o en el caso de la psicología clínica la psicoterapia si de pronto viene este desajuste comportamental pues a través de una evaluación o valoración clínica entonces se determina que el menor estos cambios que está presentando pudieran tener que ver con este este conflicto parental que se da sobre todo en relaciones en donde pues hay una separación de parte de los padres sobre todo no pero puede haber de otra índole claro está ¿Qué se puede hacer para ayudar a los a los niños en este caso eh y a las familias que viven justamente esta situación? Ya lo primero y fundamental Carlos es hacer un buen diagnóstico de la situación eh ya se tiene que tomar en cuenta cuando hay este cambio ya te decía yo eh conductual emocional incluso social también con chicos que se pueden volver más retraídos o más demandantes de atención ya que se observa eso entonces es es importante que el especialista haga una evaluación de la situación eh entendiendo esta como una entrevista a profundidad hacia los padres a cada uno de los padres o o las personas que son los cuidadores de los menores y también se tiene que hacer una evaluación a los chicos para identificar eh hasta dónde está generándose ese daño y a partir de ese buen diagnóstico que se hace de la situación entonces implementar las estrategias de apoyo que pueden ir desde orientaciones hacia los padres para desarrollar habilidades de crianza en ellos o puede ir también enfocado hacia el menor a un proceso psicoterapéutico en donde él pueda eh establecer ciertos límites hacia lo que están generando sus padres y también que haya un un una descarga emocional de lo que está viviendo el menor porque justamente son eh son estas emociones las que si no se trabajan en esta etapa de desarrollo seguramente a la larga generarán algún problema Carlos. Y a largo plazo Sergio ¿Cómo cómo se puede o cómo impacta la violencia en los en los menores? ¿Esto a largo plazo? Claro. Bien, desde este contexto del que estamos hablando del conflicto parental pues evidentemente lo primero que tenemos que considerar es que los menores están aprendiendo una forma de relacionarse con el otro y entonces si el menor normaliza que eh tiene que formar alianzas que puede ser usado como medio y también puede usar como medio después a a los menores. Entonces lo que puede hacer es repetir este patrón y obviamente desde esa repetición del patrón pues afectarse ¿No? Porque va a afectar la dinámica familiar en donde se está desarrollando en este caso otro menor. Desde ahí tenemos que considerar eso y también considerar que se pueden generar temas de inseguridad, temas de baja autoestima, también pueden generarse trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, al yo estar viviendo en un lugar donde estoy amenazado, donde no sé cómo reaccionar ante uno u otro, se pueden generar estas situaciones de ansiedad e incluso también trastornos de personalidad ¿No? Sobre todo alguno lo menciono rápidamente, por ejemplo hay personas que desarrollan TLP que es un trastorno que implica que la persona puede tener un patrón de relaciones inestables ¿No? Porque no sabe cómo reaccionar porque si nos vamos hacia atrás entendemos que hubo una violencia emocional que afectó el apego seguro ¿No? Entonces estos adultos pueden crecer con ello. Y ahí me voy hacia el N cantidad, no pueden venir otros diferentes trastornos Carlos. Y volviendo un poco al al a época cuando estábamos con la pandemia que esto no hace mucho, la pregunta es ¿Se vieron los menores más afectados por este tipo de conflictos parental? Por supuesto Carlos, acá en México, por ejemplo, aumentaron la cantidad de divorcios y y luego entonces si te comento antes que el divorcio está relacionado con el conflicto parental, pues imagínate ¿No? Tuvieron que haber vivido esta situación y ahora también de una manera entre comillas aislada socialmente porque lo que tenían los menores es ver a unos padres separados pero no tener a lo mejor esas figuras de apoyo que es su grupo de amigos, por ejemplo, en donde podían de alguna forma descargar el tema de del conflicto ¿No? Entonces desde ahí claro que sí la pandemia pudo haber afectado en estos casos de divorcio o nos obligaba la pandemia a estar dentro del hogar con más tiempo de convivencia con la pareja y evidentemente si los padres ya traían arrastrando conflictos desde antes entonces los menores están en primera fila pues del conflicto ¿No? Hay que decir Carlos que estos conflictos que se van repitiendo también es porque los padres en el pasado seguramente tuvieron ejemplos de conflictos parentales no bien llevados a buen puerto Carlos. ¿Y cuál cuál sería el papel y el alcance que tiene el psicólogo en este tema? Mira actualmente pienso que cada vez cobra más fuerza el papel del psicólogo tanto forense como el clínico que puede ser ocupado como perito cada vez tiene más fuerza porque cada vez se requiere más la valoración que requieren en este caso los juzgados de lo familiar más apoyo ¿No? Entonces el papel es muy importante porque entonces el psicólogo entra en un papel justamente de perito en donde él puede determinar si está habiendo un tipo de violencia emocional a través del conflicto parental y de alguna manera reportarlo y que pueda incidir en el proceso obviamente para que el menor pueda tener el mayor bienestar posible eso desde el lado digamos jurídico y desde el lado de la parte clínica pues es sumamente importante porque afortunadamente estamos en una etapa en donde la psicología clínica cada vez es más tomada en cuenta y entonces eso le da un un poder y una gran responsabilidad al psicólogo clínico para poder orientar a los padres y y que puedan identificar los alcances que tiene este conflicto parental en función de la violencia emocional y cómo esto puede afectar a su hijo y ya yo te digo cada vez lo las familias están más abiertas a que pueda venir esta orientación Carlos. Sergio un gusto de verdad un gusto estar con contigo en esta en esta entrevista en esta charla en realidad tengo tengo dos preguntas y me voy a permitir leerlas leerlas porque a ver las considero importantes las voy a leer te las voy a leer para ir terminando Sergi cuál es el cuál es cuál es el impacto a largo plazo de la violencia emocional en el conflicto parental en el desarrollo y salud mental de los niños y adolescentes que han sido afectados justamente por esto claro bien como estamos hablando de que esta violencia emocional puede puede ser por acción u omisión como te decía al inicio entonces cuando lo entendemos como acción es una conducta que se está presentando para afectar al otro en ese punto los menores pueden desarrollar una una situación de normalizar la violencia la violencia activa y justamente lo vemos no es es muy común intentar violentar al otro entonces si el menor ve que en casa esto es normal es normal el hecho de tomar acciones para violentar al otro entonces lo que va a hacer el menor es continuarlo y perpetuarlo y entonces la primera afectación es hacia su conducta y esta conducta de violencia en algún momento puede ser sancionado entonces ahí estamos teniendo un impacto y cuando la violencia es por negligencia por por omisión entonces estamos hablando que el menor después puede aprender a que puede ignorar las necesidades emocionales de otro ser humano en general y que de alguna forma puede perpetuar estos estos sistemas ya tradicionalistas en donde era en donde era válido violentar y seguir repitiendo la historia no y eso obviamente genera ya en el macro pues una descomposición social entonces el impacto va desde lo individual carlos alto familiar y después escala también a lo social gracias y te robo te robo unos 30 segundos para terminar porque sé que está con el tiempo corto sergio y te agradezco también por tu tiempo de verdad con esto termino sergio como se puede la voy a leer la pregunta cómo se puede fomentar habilidades sociales y de comunicación saludable en los niños y adolescentes víctimas de violencia emocional en este conflicto parental claro bien es muy importante carlos que los padres tomen padres o cuidadores tomen responsabilidad en que ellos también forman parte de esta formación más saludable que le pueden dar a los menores porque claro que hay intervenciones que se hacen desde lo psicológico sin embargo el menor va a regresar nuevamente a ese ambiente en donde está el el padre la madre el cuidador la cuidadora no entonces lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros es habilitar a los cuidadores de estas habilidades para que ellos puedan hacer una modificación en el estilo de crianza y desde ahí entonces ya viene digamos un tratamiento no en casa que que sería continuo y esto se puede hacer con los padres desde orientaciones como mencionaba hace un rato en donde están enfocadas sobre todo a desarrollar habilidades en el estilo de crianza positiva y ya luego con los menores lo que se hace sobre todo pues es un trabajo terapéutico no que pueda atacar este frente emocional en donde ellos tengan cubierta la necesidad de expresar lo que sienten las emociones que están viviendo y también acomodar que no es su responsabilidad el conflicto que traigan los papás y ahí es donde trabajamos en límites claros para que ellos sepan que no les toca a ellos obviamente carlos se hace esto de acuerdo a la edad del menor para que entonces no lo pueda entender pero vamos lo que te digo es es en conjunto es que trabaje la familia en este caso padres cuidadores y es trabajar con el menor para llegar a buen puerto como siempre serio muy importante tu opiniones es tu conocimiento quiero hacer conocer a quienes nos ven nos siguen que sergio gallegos va a estar con nosotros acompañándonos en el congreso internacional de psicología jurídica y corense va a ser un gusto va a ser un honor contar contigo sergio quiero saludar y enviarle también la invitación para todos los hermanos de de méxico que nos acompañen en este congreso y ahí tenemos un dignísimo representante de ellos muchísimas gracias sergio hasta siempre vamos a estar en contacto tus últimas palabras para despedirnos un placer carlos y de verdad una felicitación puesto que este tipo de eventos ponen visibilizan estos temas tan de importancia que de pronto como vamos viviendo al día a día y tenemos otras prioridades suponemos que no son tan importantes y la verdad es que si lo son si lo son porque es la formación de un ser humano que va a impactar después en lo social para tener una sanidad mental una sanidad social entonces fabuloso que genere este tipo de congresos y súper honrado muchas gracias por la invitación carlos y por ahí estamos eh el día que nos toque la ponencia claro que sí por supuesto bueno muchísimas gracias un saludo muy cordial a todos quienes nos siguen a través de las redes también muchísimas gracias hasta siempre chau sergio hasta siempre hasta luego saludo